bien iniciamos otro vídeo más ya llegamos ya bajamos del pital que te pareció listo la experiencia de bajar en un carro que no traía frenos y aquí cuánto cobran? le voy a preguntar a mi papá cuánto cobran aquí cuánto cobran aquí papá? nada salió más caro ahí arriba entonces solo dentro ahorita vamos a ver qué hay de vuelta yo tengo hambre la verdad les soy sincero y tengo hambre yo siempre vamos a ir a poner una buena ahorita más con esa música en una buena nos vamos a ir a poner melocotones miren al mí barbé watch en todo todo esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar y me hará la soledad voy a dar vuelta a la boca y por qué será que los viajes te aturden? siempre en los viajes son como una montaña rusa estás así primero después vas para abajo mira mira aquí tienes lo que te gusta de este niembro ah de estos te gustan pero yo lo veo igual vos yo todo lo veo mismo de estas así de esas piedras te deseo de estas piedras hombre como así bien así son bien así son bien así son y como son las cucheras? de cual? de este cadenón de este cadenón de este cadenón un poquito que te van a dar algo vamos a dar un bling bling voy a mirar los aritos de esta vamos a hacer como se hace eso? como se hace eso? mira te gustan estas camisas yo tengo un parado para comprar un poco o Fanda ay la tengo nunca las gustas tío guante tío guante tío guante fíjate que aquí no está haciendo tanto frío como allá arriba allá arriba los perros del frío pero no sentí un frío que yo diga por eso quiero venir quería venir en diciembre mejor para sentir más frío el frío que de verdad de verdad se caracteriza de aquí no obvio es que eso es lo rico de aquí es el frío así que bueno lo que nosotros terminamos vamos a ir a comer a hacer de más que hacer después vamos a ir a más arriba al pueblo porque falta toda la parte de arriba del pueblo como ustedes ven y pues miren ahí está rica vista rico clima y rico sabor y rico ambiente porque se puso ambiente la lástima que hay mucha música más según mi papá aquí está ay de veras ve miren ve nunca en mi vida había visto como crecieron los melocotón vamos a grabar eso eso sí me impresiona mira rica hoy venimos a ver cómo es los palos de melocotón porque yo nunca los había visto miren ve miren 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 esta esta es la es el palo de melocotón ve miren cómo que cargadito que cargadito esto parecía jocote va miren papito recién cortado del palo que más querer miren embolsátalo hija miren veía que hay plantas de hay cartucho flor de cartucho así se llama miren ahí está la blanquita el melocotón en el palo uno de los palo mira a ver dios mio aquí le salía en perfecto mmmm el que está hasta allá muy bien ricky nombre rico aquí yo fuera feliz porque está de la fruta está esta es de la fruta que más que más que más puedo decir yo que más me encanta pero es de las frutas que que menos este periodo que se está muy simple porque la como harán para para o sea para que se produzcan así como tan pequeños o así serán porque obtener todo esto así y si pisi cree que se pegarán así en el clima que esto según sé yo solo clima del lado frío 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 chile miren ese es michelle ve que mira todos los vídeos vuelven los vídeos pues mira los vídeos va ese nombre es el fan número uno y fan número 2 va a ser un vídeo ahí mira este vídeo porque ahí te vas a ver vos solito y que andas comiendo chile que eso dulce de que como chicle que esto chicle me va a dar gracias lo que vamos a hablar con alguien que sepa de melocotones la verdad sí pero para mí es increíble yo nunca había visto la producción de de melocotón o sea los árboles de melocotón chile ya te lo comiste chile no aquí tenemos el puesto de a saber pero aquí está en aquí está como se produce los melocotones en el mío armiendo aquí hay variedad de productos tienen miel hay dulcitos de melocotón no el cotón de género mi guarda fresa mira mermelada de fresa tiene ganas y lo otro es vino es increíble todo lo que producen avance el melocotón vamos allá de frente para así le vamos a dar vamos a propagando y aquí está la producción de melocotón en el almíbar creo yo si esto me loco con el almíbar para que vean ustedes producido 100% aquí en chalate y aquí hay más veis aquí dice ve cantón río chiquito san ignacio chalatenango producto 100% salvadoreño melocotones en almíbar y el dulce como chile cayote chile cayote dice si la parte de los melocotones en almíbar ya los enfoque aquí en san ignacio cantón san ignacio el puesto se llama el básquet dice para que vean un poquito de lo que es todo de todo lo que produce esto es de lo que le gusta a la leche mire el café de altura hija vos aquí fuera feliz mira café de altura a tres dólares producido aquí ve café de maíz café de maíz café de maíz huele huele rico huele 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 calidad va 10 de 10 la buena para ir a vender son dólares va a acabar con dólares a montar al cabal que dijiste no ya vi que si tenés tu talento este café de maíz el que más me ha llamado la atención ahorita de algo extraño que no y los palos de melocotón que nunca los había visto la verdad así que como dice que se llamaban como dice que se llama lenta suculentas y me escociar que eso repollo usted ha sido una como se dice eso dice hay semillas de melocotón chilacayote bebida café vaya que es que fue mi nave café de altura para que lo probes el café de altura tomado en las alturas eso eso no es cilantro y eso no es ni cilantro ni perejil ya te deje confundida va para la gente que le gustan las plantas aquí hay de todo papá y aquí puedes comprarlo y te lo llevas y para tu casa va por ejemplo miren estos adornos de plantita para que terminen pero encantados los que les gustan los cactus hay artesanías variedad de comida variedad de bebida hay un poquito de todo y pues aquí se pueden venir al gusto ustedes de venir a disfrutar así como ando disfrutando de alice y quien no te manda a dormir pues quien no te manda a dormir yo guarda a ver si nos vemos a costar temprano esta es una mujer simple pueden regalar una grántula de este punto una suculenta y es feliz dice ella una planta de las suculentas te van a regalar todas las suculentas esa es bien bonita tocarla tocarla alice tocarla para ver la reacción pero es bien bonita de verdad paso gracias ya sé que vamos a probar esto que es melocotón en almíbar pero para acá porque no salen cámaras todavía vamos a probar los melocotones en almíbar 100% de aquí de chalate de san ignacio papá vamos a ver vamos a ver esos si van a estar dulces a mi me encanta esto pero de los que vienen enlatados a mi me encanta esto pero de los que vienen enlatados a se parecen a los enlatados no, no se parecen saben como más como como a conserva no se si has probado la chicha no como el almíbar sabe como un poquito a chicha no se está como entre amargo y dulce hagamos pues hagamos de eso vamos a poner nuestro negocio y hacer cosas así los de articula verdad vamos a hacer negocio de poner cosas así de chicha o de que de cerezo este es el avión fermentado te pone bolo este es el avión fermentado te pone bolo como las del norte no viste ahí arriba pues bien pero vamos a hacer esto está olvidado el Miguel ha venido en plan playa plan frío tirando flow y robo mirada ya viste que robo mirada si este es lo que se perdió así las cejas de mico te lo perdiste porque había angelitas para vos hasta decir que no hasta le duele el buche había letal de estar por arriba pero abajo y de aquí es de chalate no es pecado de aquí es de chalate como subieran a esos buche hasta allá y no va a tener llegar vos porque la subida al pintal es debido a que esta perra ahorita por la lluvia vea hasta miedo va a bajar va que venía sin freno viste cuando se quedó sin freno osea en el sentido de que el frenaba pero como hay un bastante barro se iba al carro así de solo pero la experiencia la experiencia para mi parecer esta excelente así que vamos a seguir disfrutando si vamos a ir pero yo siento que ya no porque ya he comido muchos de estos nosotros vamos a ir a comer a ver qué vamos a disfrutar aquí en san ignacio en chalatenango y seguimos disfrutando del festival del melocotón vamos a ir a ver qué más hacemos un saludo un saludo un saludo